bueno en este vídeo tutorial vamos a aprender a diseñar una página web simple a partir de un templo más que nada para aplicar un poco el conocimiento que estuvimos viendo todo lo aprendido lo que vamos a hacer va a ser buscar en google algún template gratuito que nos sirva por ejemplo ponemos template html5free y está muy buena esta página que se llama html5app.net este tiene varios templates gratuitos bastante buenos a ver veamos cuál podemos elegir vamos a poner este por ejemplo como para el perfil profesional nuestro hago clic aquí en descargar ahí me lo baja lo abrimos y lo vamos a descomprimir en el escritorio creo una carpeta nueva que se llame web ahí tiro todos los archivos le arreglo la carpeta ahí está y ahora desde visual studio com vamos a ir a archivo open folder para abrir toda una carpeta y dentro de escritorio elegimos web seleccionar carpeta nos reabre visual studio com pero acá a la izquierda vamos a tener más organizado todos los archivos y acá vamos a tener el index.html es así si vamos aquí en la carpeta y probamos a abrirlo con chrome ahí vamos a ver el template ya armado y bien organizadito esto es más como una página web tipo perfil o algo por el estilo hasta inclusive podría ser una sección de otra página web aquí en el index.html voy a reemplazar los textos y el contenido acá donde dice Shane Doe pongo el PASMOI por ejemplo cursos de programación voy reemplazando todo el texto acá veo que tiene algo comentado vamos a descomentarlo a ver que es la verdad ni idea a ver lo guardo y probamos ah mira ahí te da como un formulario como para mandar un mensaje o algo por el estilo la verdad está bastante lindo bueno lo vamos a dejar ahí dice extra staff vamos a buscar esta palabra extra staff la voy a cambiar por envíame un mensaje y podemos ir cambiando los textos acá donde dice name lo ponemos nombre email y así ahora si queremos reemplazar las imágenes vamos dentro de la carpeta de la página web en imágenes acá tenemos las imágenes acá tenemos el avatar lo podemos abrir con paint pero yo lo voy a editar con photoshop que lo tengo aquí a mano y aquí puedo poner bueno mi foto voy a buscar alguna foto una foto de perfil copio esta imagen y la ponemos la chico con control t para esto la verdad no es necesario photoshop es solamente poner una imagen pero siempre es bueno tratar de editar la imagen que ya te dan por defecto cosa de no errarle en las dimensiones ni en nada de eso ahí lo guardo qué formato era creo que era png a ver vamos a chequearlo jpg ok entonces le ponemos jpg lo guardamos reemplazamos y listo ahora cuando actualizamos ahí va tomando un poquito de forma pero bueno acá a los links de facebook twitter podemos reemplazar donde dice href ponemos nuestra página web a ver cuál era bueno voy a poner acá la foto de perfil pero podría ser cualquier cosa acá lo mismo con el link de twitter vamos a poner el link de twitter a ver cuál era twitter.com barra locas muy guión bajo tech lo ponemos y si queremos que lo abra en una nueva pestaña ponemos target igual guión bajo blank guardamos actualizo y ahora cuando hago clic en twitter me lo abra en una nueva pestaña bueno y así de manera simple basándonos ya en un template ya con diseño css podemos armar algo básico solamente con conocimientos de html ya en el próximo vídeo veremos cómo subir esta página web a a internet para que sea visible para todos hasta acá este vídeo y recuerden que en el próximo curso vamos a aprender cómo se utiliza css a ver y y y y